Mini, mini, maxi, miniaturas, maxi, lindas, una mini colección Mini saboritos para ti, una super invasión Mini saboritos, mini helados, chiquititos, pequeñitos, así son Solamente en sabor ya están, y ya son una invasión Mini, mini, maxi, con un palito marcado y cien pesitos Que poco si te sale, uno canjearás en la mini colección ¿Qué pasa? Nada Un palito debes encontrar, ya tiro, ganarás, mucha maxi, diversión Solo saborito